Y hoy es un día de enhorabuena. Ayer Pedro Sánchez se retorcía. Gritos, broncas, insultos en Moncloa. ¿Cómo es posible que hayan salido estas imágenes? Amigos, quien estaba alrededor de él tenía que esconderse detrás de cualquier cosa para no ser insultado por Pedro Sánchez. Está que rabia. Está harto de Bolaños. Está cambiando a todos sus equipos. Ahora están los pepiños boys que pretenden, bueno, pues de alguna forma guardar el fuerte. Pero el fuerte ya no se guarda. El palo que ha sufrido Begoña Gómez al decirle a la audiencia provincial de Madrid, al juez peinado, que él va a ser el que tenga que investigar esa querella de acte oír, que por cierto, la fiscalía vendida y rastrera quería que la llevara a juzgado 48. Y ha dicho no, que abra una pieza y que la empiece a investigar el juez peinado. Y estamos hablando, amigos, que se le puede imputar hasta tres delitos. Es el tema de la apropiación indebida de software de la mujer del presidente de gobierno. Y estos tres delitos serían administración desleal, malversación e intrusismo. Y, lógicamente, esta señora se quedó con un software, amigos, que era propiedad de la Complutense y lo registró a su nombre. Y eso está ya demostrado. Aquí hemos sacado las cuentas. Ese software que lo hacían Telefónica, Google y otra empresa, pusieron una parte del mismo y luego el resto del dinero lo puso a la Complutense. Y esta señora, en vez de dejar ese software a nombre de la Complutense, que era la verdadera dueña, cogió y se quedó con ella. ¿Qué le parece? ¿Y por qué? Porque yo soy la más chula de Moncloa. Porque esto es un cártel, amigos. Porque esto es un cártel. Y España es su cortijo. Y es que, amigos, lo que estamos viendo en estos instantes es una situación límite para el gobierno de España. Límite. Algunas personas dicen que a lo mejor la audiencia provincial ha querido pasar todo a peinado para quitárselo luego de golpe. Yo ya les digo. Y esto, si con todas las pruebas que hay y con todo lo que está pasando, quitan al juez peinado, de en medio, amigos, piensen mal. Piensen mal, pero muy, 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 muy mal de la audiencia. Piensen muy mal. Porque esto, amigos, es un estercolero de corrupción. Estamos hablando de muchísimas pruebas. Ya no son indicios. Son pruebas contundentes que demuestran lo que está pasando. Y, ojo, si la audiencia provincial del día 30 dice al juez peinado que sigue investigando, ya le adelantamos que va a haber juicio oral. Porque va a haber juicio oral. Y es que, amigos, ayer estuvimos hablando de que la AUCO relacionaba a Aldama como el jefe de una organización criminal que sacaba el dinero de las coimas, de los presuntos delitos, y se los llevaba a República Dominicana. A República Dominicana hay que recordar, hay que recordar a República Dominicana que ha habido vuelos de Falcon sin ningún control. Y en esos vuelos iba Begoña Gómez. ¿Begoña Gómez puede utilizar el Falcon? No. Solo puede utilizarlo cuando lo utilice su marido. Pero, ojo, que la AUCO, que está investigando, si ese dinero que podría salir de ahí ha ido a República Dominicana tiene otra pista también. Y se la adelantamos ayer. ¿Se acuerdan ustedes quién es el presidente de la Organización Mundial de Turismo? Que es georgiano. Al mismo que le dieron le dieron una parte del Congreso de Exposiciones de Madrid. Se gastaron 35 millones de euros para cedérselo a la Organización Mundial de Turismo. ¿Se acuerdan que Aldama tenía amigos que querían hacer un banco en Georgia? ¿Y se acuerdan de los viajes de Aldama, Ábalos y Begoña en Air Europa a Georgia? ¿No les empieza todo a encajar? Porque es que, amigos, es que esta trama tiene tantas ramificaciones que aún es difícil seguirla. Está la ramificación de la Complutense, de su famoso máster. Luego está la ramificación de la Complutense en el sentido de apropiación del software. Estamos hablando del rescate de Europa, donde también está implicada esta señora y donde Sánchez se tenía que haber salido del Consejo de Ministros en esa deliberación. Está también los contratos de Barrabés, amigos, donde recibió 20 millones de euros después de recibir cartas de Begoña Gómez. En definitiva, lo que estamos viendo en estos instantes es la punta del ICBER. Por eso Sánchez solo tiene una opción, solo, y es o es condenado y se le echa o pierde las elecciones, pero ya les digo yo que este hombre, este hombre va a ir hasta el final. No tiene límites, no tiene vergüenza y es uno de los personajes históricos más gallinos que ha tenido la historia de España. Y amigos, que no les engañen, ni la pichona ni el pichón de la Moncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias.